Allá en el camino real hay un hombre aparecido Se parece, se parece, se parece a tu marido Allá en el camino real hay un hombre aparecido Se parece, se parece, se parece a tu marido Sincha mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Sincha mi caballo que está en la puerta de aquel camino real No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Quiero amanecer con la toalla en el hombro Quiero amanecer con mis amigos arrancando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer caletas tomando Quiero amanecer en la roqueta nadando Quiero amanecer con maría pachargando Quiero amanecer con el ritmo gozando Con pasión no quiero Yo quiero que me olvide Con pasión no quiero Será mejor que tú me dejes Con pasión no quiero Yo quiero que me olvide Con pasión no quiero Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo de ti Por cantar, alegra el corazón, yo vendo unos ojos negros, ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. There's a land out of space and time, far from white and road. Every single star that shines, breathes me with a soul. There's a man who must fight alone, true love in his heart. Here's a girl who needs a soul, must they stay apart. There's a hero and a lady, and a story in between. Movies, 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 catch the final scene. If you get a life's a little crazy, and you're home to get away. Movies, 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 watch the games they play. Movies, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!